La idea de que podamos producir eso solamente de maíz sería totalmente contrario a lo que la misma Zagarpa ha comentado en el sentido de que debemos de bajar el volumen del maíz para que podamos tener un buen mercado. Efectivamente se está exportando, pero no es todavía el monto suficiente para que podamos nosotros garantizar que en Sinaloa podemos producir 7 millones de maíz blanco. Es muy riesgoso definitivamente.